Al lado del maestro, el catedrático de la raqueta, Roger Federer, empujando también en el equipo azul. Comenzó el tiebreak. Bueno, pues esta se va. Minibrick para el resto del mundo. Ahora quien ha aplicado paciencia en su raqueta ha sido Kevin Anderson. Su banquillo lo celebra. Ahora Jack Sock el primero de la lista, como siempre, porque Kirchhoff está en la recámara a la espera de que él pueda decidir esta Lever Cup ante Djokovic. Caras serias ahora en el equipo azul, tras el 0-1. Bueno, recuperación inmediata del minibrick. En los primeros compases de un super tiebreak, estos minibrecks no tienen el peso de un tiebreak normal a 7 puntos. Bueno, pues un derechazo. Rehace el camino Kevin Anderson para satisfacción de la parroquia local del equipo rojo. Ya vamos, casi se van a poner todos ahí a restar. Ya hemos dicho que el equipo rojo se la juega aquí. Y si pierde el super tiebreak, Europa será la campeona. El let's go. Con el cual Sverev celebra ese buen saque. Machacando la raqueta de Kevin Anderson. Dos iguales. Puff, ahí le da con la caña. Ha propuesto un intercambio a estirar el punto. Sverev Anderson ha aceptado el reto sin ningún problema. La habilidad que ha tenido al cortar ese revés con el slice al final. Le ha pasado factura al alemán que cometió esa última caña. Bueno, pues esto se pone de nuevo de cara para el equipo resto del mundo. Para el equipo de John McEnroe, el campeón de siete títulos de Gran Slam. Por cierto, se enfrentó en catorce encuentros en pista a su rival de hoy como capitán, a Bjorn Borg. Se repartieron siete victorias a uno y otro lado de la pista. Bueno, empuje de revés. Y ahora con el revés falló Sverev cuando parecía que el punto iba a ser para el jugador europeo. Bueno, cambio de lado. Cuatro, dos arriba. Bueno, pues tenemos a Nico Jarry, el chileno, que está aquí como suplente. Al igual que en el caso europeo tenemos a Jeremy Shagdí. Expectación total del público y de los jugadores. Bien restado ahí. Bueno, pues ahora le ha devuelto la medicina a Sverev. Las apuestas que han bajado contra Sverev conforme se ha ido desarrollando el partido. Cuando tenía a priori más opciones, según los aficionados, antes del mismo. Bueno, pues ahí Sverev otra vez celebrando con el puño. Ese envío defectuoso con el drive de Kevin Anderson. Cuatro iguales en el marcador. A ver si Sverev acaba este turno de servicio sin ceder otro mini break. Porque siempre ha tenido que ir ahí a remolque. El lamento del gigante de 32 años, nacido en Johannesburg. Ahí va por todas. Bueno, qué dejada le ha salido ahí a Kevin Anderson. Ha cortado la bola. Vibrante en la red. Ahí tenemos la imagen repetida de cómo quedó muerta esa bola. Se lo querían comer sus compañeros de equipo. Jack Sock celebrando como si fuera el gol del Mundial. Esta se pierde. Bueno, la historia de este super tiebreak. Los mini breaks de Anderson iniciales son contrarrestados por el germano. Más pronto que tarde. Cinco iguales en el marcador. A ver si le puede dar otro sustito el alemán. Esta vez no falló. Muy buen saque. Especialidad de la casa. Envió a la esquina a Sverev. Qué poco pudo hacer ahí. Bueno, seguimos acercándonos a la resolución de este super tiebreak. Hay que ganarlo con dos puntos de diferencia. A ver quién llega primero a los diez. Agresivo Anderson con la derecha. Otra más. Sverev ya estaba ahí aplastado en el fondo de la cancha. Ha salido a morder de nuevo Kevin Anderson. Muy, muy agresivo en todo este super tiebreak. Primero desde el resto. Ya dominaba. Insistió con la derecha por el revés del germano. Ahí totalmente desbordado. Bueno, pues otra vez problemas para el equipo europeo. Siete, cinco arriba. Nuevo mini break. Mientras se prepara Djokovic. Porque parece que le tocará jugar el próximo partido ante Kirgios. Sin que Europa haya conseguido sumar los trece puntos definitivos. Pero bueno, todavía hay margen para Sverev. Ha aprovechado muy bien esa bola alta sin mordiente de Anderson. Bueno, Sverev está ahí. No se descuelga. Siete, seis. Anderson recupera el turno de saque con el cual quiere ponerse con tres pelotas de partido. ¡Vamos! Vamos a ver si lo puede evitar. ¡Vamos! ¡Vamos! esta se queda al revés corto se queda Kevin Anderson por lo menos evita aquí Sverev que con el servicio pueda llegar su rival a tener ni más ni menos que tres matchball a la vista y a ver si no puede conseguir más a continuación en ese próximo resto ante el grito también de su padre vamos a ver el globo vamos a ver el globo esto no es un globo esto puede ser la antesala de la segunda Labour Cup para Europa Europa que aquí puede llegar a la línea de meta pero todavía quedan esos dos próximos servicios de Sverev hasta el hombre de hielo se levantó a celebrarlo el gran Bjorn Borg esta se va y ahora sí no tan solo pelota de partido sino pelota de torneo por partida doble la primera con el saque Sverev a machacar el título momento de tensión se refleja en el rostro del hamburgues ante un Anderson que ha hecho un gran partido pero que parece que ahora está en una situación límite segundo saque esta se fue y ahora sí a celebrarlo todo el mundo de azul Sverev ha sido el héroe el que ha conseguido el 13 a 8 en el marcador el resto del mundo ya no va a poder tener opciones en el último partido Sverev que ha tenido una actitud encomiable durante todo el encuentro al final ha ganado la partida a Kevin Anderson al cual había batido los cuatro duelos anteriores esta vez no tan solo un país un continente estaba detrás del alemán que ahora celebra la victoria tras mucha mucha tensión ahí tenemos el segundo título para el equipo de Bjorn Borg y de Roger Federer el líder más que espiritual el abrazo de Djokovic el hombre que ha ganado los dos últimos torneos grandes del año en su gran resurrección Wimbledon y el US Open saludando al capitán local a John McEnroe esta vez no ha habido opción de llegar más allá para el equipo de Rojo y la victoria además a domicilio Roger también elegante con el capitán y bueno ahí se funden los jugadores de azul y de rojo Kyle Edmund hablando con John McEnroe también Dimitrov saludando al capitán rival Jack Sock que sí puede hacer su numerito en la zona de los jugadores pero es un jugador de un gran nivel tenístico eso es indudable de hecho posiblemente ahora sea el mejor tenista de dobles del circuito Djokovic bueno imágenes que suponen el colofón de esta segunda edición de la Lever Cup que hemos vivido a lo largo de este fin de semana quizás nos faltaba evidentemente el elemento Rafa Nadal para que tuviéramos más enganche a la competición pero esta segunda edición ha sido magnífica aquí tenemos al ganador del partido del partido definitivo el trabajo de los últimos puntos pero hemos venido de una semana muy intensa tener que intentar ganar para el equipo y bueno ya tenemos el título que es lo más importante las palabras a Todd Goodrich el extenista australiano gran especialista en dobles venías de jugar el dobles junto con Roger lo has tenido detrás en el partido dice bueno siempre tengo a Roger ahí pero no hay problema seguro me dijo lo que tenía que que hacer sobre todo en el super tiebreak definitivo todo el equipo ha estado increíble también el público durante toda la semana y espero que algún día vuelva la labor cup a Chicago vamos a ver si va a ser así en la edición de aquí dos años bueno pues el hecho de recibir la energía que se vive durante todo este torneo es increíble el equipo el público todo el mundo empuja un fin de semana increíble adoramos la Lever Cup también me gustan los otros torneos pero esto es especial le vuelvo a preguntar una especialista de dobles estuvo muy apretado el dobles de hoy con Federer ante Isner y Jack Sock quedaron a tener dos pelotas de partido bueno Roger no puede fallar y si falla Roger ha sido culpa mía es una gran experiencia desgraciadamente perdimos el super tiebreak pero ha sido una gran experiencia bueno es que todos hasta el comentarista la persona que estaba preguntando a es un ex tenista de lujo Todd Woodbridge la mitad de los famosos goodies con Mark Woodford lleva a sumar 22 títulos de Gran Slam en varias especialidades del dobles tanto en mixtos como en masculinos pero bueno esta es una de las peculiaridades de este torneo de la Lever Cup en donde ahora todo el mundo se relaja para la ceremonia final para la entrega de los trofeos donde tenemos al equipo azul esperando el momento de la ceremonia después de haber vivido esa imagen esa explosión todos los jugadores han ido ahí a abrazar al jugador que se ha convertido en el héroe en el día de hoy pero insistimos antes había trabajado a conciencia con Roger Federer tuvieron la primera oportunidad de poner hoy al equipo europeo con un marcador muy de cara pero al final no consiguieron alcanzar el punto 10 sí que lo consiguió después Roger Federer en solitario salvando ni más ni menos que tres pelotas de partido ante un increíble John Isner cuando vemos ahí a las presentadoras de este programa especial nosotros vamos a intentar retener por unos instantes vemos a Barbara Shedd en esa posición de comentaristas a la ex tenista y también a Sam Smith las comentaristas de esta edición local a nivel de la señal internacional que sirven para el público en inglés antes de lo que va a ser la entrega de la Lever Cup que es evidentemente lo que estamos esperando en estos instantes porque ya tenemos a los jugadores en esa posición a mitad de pista cuando aquí tenemos highlights del partido pero esto ya queda en la anécdota hemos vivido en este choque un duelo apasionante de dos jugadores de gran nivel en el saque no es que hayan sido explosivos a la hora de conectar muchos eises pero han sido muy sólidos y de hecho tan solo se ha producido una rotura a la del final del segundo set que le ha permitido a Esverev poder alcanzar el super tiebreak y al final celebrar esa victoria con sus compañeros tirándose por la pista como si fuera esto ya un torneo de gran slam pero es una imagen habitual un torneo que ya el año pasado dio la gran sorpresa por el formato y lo hemos venido diciendo ya hubiera querido Gerard Piqué inventar este torneo antes porque Federer le ha ganado la mano y en ese aspecto ha hecho que todo el mundo se haya puesto muy nervioso después de la Labour Cup que si la Copa de las Naciones en Australia que si renovamos la Davis pero el origen de toda esa historia es el éxito que ha tenido el formato interesante partidos siempre intensos a dos o más tiempo más sets resueltos en los tiebreaks en los super tiebreaks mejor dicho y de esa manera los partidos no se prolongan más allá de las dos horas se viven con gran intensidad como se viven con intensidad esos momentos finales de los partidos al igual que esa celebración de lo que ha sido el choque definitivo por tanto ya no va a producirse ese duelo entre Djokovic y Kirgui y ahora vamos a estar pendientes de lo que va a ser el ceremonial en efecto de la entrega de la segunda Lever Cup que se lleva a Europa esta vez a domicilio cuando ahí tenemos de nuevo a Todd Kukovic ejerciendo de maestro de ceremonias y es que tanto la federación australiana como la federación de Estados Unidos han puesto mucho de su parte aparte de dinero ahí tenemos a Tony Gocic el manager de Roger Federer que ha sido el gran apoyo también tenemos a la presidenta de la federación de tenis de Estados Unidos y como decimos entre esta federación local la de el tenis de Australia han hecho que esta segunda edición en donde ha puesto más que dinero apoyo logístico ha sido de nuevo un gran éxito y ya tenemos al gran Rod Leiber 80 añitos el único jugador de la historia del tenis que ha ganado el gran slam y además lo ha hecho por dos veces es decir ganar los cuatro grandes en un mismo año lo hizo en 1962 y en 1969 en su honor se ha generado este torneo tan especial una segunda edición que se lleva el equipo de un Roger Federer que ha aportado también mucho de su parte su juego su tenis sus puntos su imagen y su constancia para que esta edición de Chicago haya vuelto a ser un éxito bueno están los jugadores y los entrenadores del equipo de rojo bastante serios ahí la imagen de Jokovic y Federer que perdieron en la primera jornada era el gran reclamo del primer día y bueno el reconocimiento de la ciudad de Chicago a este recinto del United Center que ha servido digamos para que este torneo tenga continuidad ya lo hemos comentado estos días se va a celebrar la próxima edición en Ginebra tal y como anunció Federer en su país en Suiza y muy probablemente lo que se había anunciado en un principio solo se iba a disputar en años no olímpicos parece que también habrá edición en el 2020 y ahí tenemos al alcalde de Ginebra que va a ser la ciudad que recoja el testigo de la Lever Cup y ya se anuncia que va a ser en el mes de septiembre del año próximo con lo cual lo de la copa de septiembre vamos a ver hasta que punto va a ser posible o no pero ahí lo acaba de anunciar con todas las letras en septiembre el alcalde de Ginebra la nueva sede en la tercera edición de la Lever Cup bueno pues ahí los finalistas la gran semana que nos han brindado los jugadores que vemos en imagen junto con los dos McEnroe de capitanes el principal John y el segundo Patrick lo decíamos ellos se enfrentaron aquí una final en Chicago en este estadio que se construyó en 1994 en 1991 jugaron una final que ganó el hermano mayor John a Patrick Jack Jack Johnson francisco francesco jesús sondes otro que ha debutado perdió ante john isner en la primera jornada john isner muy triste y sobre todo Kevin Anderson que no ha podido evitar que el equipo de rojo el equipo del resto del mundo tuviera la opción de pelear en el último choque de la jornada las palabras del capitán John McEnroe, otra vez derrotado lógicamente felicitar al equipo europeo es un gran placer ver al otro lado de la pista a Bjorn Borg y al que era mi ídolo, Rod Leiber, otro zurdo de oro, por cierto el australiano existimos 80 añitos 11 títulos de Grand Slam tantos como Bjorn Borg chicos como Nova como Roger que son grandes leyendas ahí los teníamos enfrente Nova que ganó 14 títulos de oro de Grand Slam y 20 de Roger y el apoyo también del público de Chicago que ha hecho que el torneo tenga un sabor especial bueno, quiere mucho a su hermano lógicamente a Patrick estoy muy orgulloso de estos chicos bueno pues iremos a ganar el año que viene bueno, lo que se espera de John McEnroe energía es lo que él decía que tenía su equipo mucha energía y ahora vamos a ver quién va a hablar por Europa si Bjorn Borg o el propio Roger Federer ahí tenemos a Bjorn Borg el hombre que se retiró con 28 añitos se había sumado ya 11 títulos de Grand Slam y el revista que tiene el suplente de lujo en francés Kyle Edmond el británico que volvía a vivir una gran experiencia David Coffin igualmente como Edmond y Dimitrov han debutado en esta edición el año pasado ya estuvo Alexander Sverev y este año qué decir de él ha conseguido la victoria en el partido definitivo Djokovic que ha tenido un papel menos relevante del esperado y el gran el grande el enorme el maravilloso el catedrático de la raqueta Roger Federer un día parió este torneo y hasta en esto le han salido las cosas a lo grande las palabras de Bjorn Borg a continuación más calmado siempre semana increíble que quiere estar mucho tiempo con su equipo en la semana más importante para él de todo el año es para menos vuelve a ser protagonista con otros grandes de la raqueta de toda la historia es muy difícil tener a John al otro lado como capitán son grandes tipos dentro y fuera de las pistas nos lo pasamos muy bien espero que sea una gran competición en Ginebra el año que viene nos hemos sentido muy apoyados aquí en Chicago a pesar de haber sido el equipo visitante sabíamos que íbamos a apoyar al equipo del resto del mundo pero ha habido gente aquí apoyando seriamente al equipo de Europa todo el mundo que organiza este torneo se merece el reconocimiento y como no el tipo que hay aquí a mis espaldas es el gran Rod Lever dice todo es muy divertido cuando ganas pero esta es la diversión muchas gracias las palabras de Bjorn Borg un poquito más expresivo de lo habitual bueno pues ahora Novak que ha tenido como decimos un papel un pelín oscuro perdió contra Kevin Anderson un partido individual y un doble es con Federer el primer día a él le tocaba jugar contra Kiribius pero no ha hecho falta bueno pues aquí se estrenaba en este torneo os quiero a todos una experiencia única estar al lado de algunos de los mejores jugadores del mundo siempre estamos al otro lado de la red el resto del año pero ahora estamos juntos en el mismo equipo gracias por vuestro apoyo gracias por la energía que me habéis brindado estos días y los recuerdos para siempre estos días que hemos estado viviendo aquí yo ya sé que mi contribución no ha sido grande en esta victoria solo quiero reconocer a todo el mundo del equipo rival porque todos se han apoyado mucho entre ellos han sido muy divertidos han sido muy divertidos siempre habéis jugado a un gran nivel estos días siempre es más divertido cuando ganas pero vosotros le habéis aportado ese grado de diversión incluso hasta el límite ahí tenemos el momento en el cual se va a reconocer por parte de Rod Leiber al equipo campeón al equipo de Europa en esta segunda edición después de la que también ganaron el año pasado en el O2 Arena de Praga en aquel partido donde lleva a tener Matchball Kirgis para forzar el desempate pero Federer acabó ganando en el Super Tiebreak al jugador australiano Rod Leiber que ahí otorga esta Leiber Cup al equipo azul y todos ahí como una piña levantando esa copa la celebración del equipo visitante era el favorito de nuevo pero claro después de lo que apretó el conjunto de John McEnroe el año pasado cuando estaban lejos de poder conseguir resultados acordes por cuestión de ranking por cuestión de experiencia muchos jugadores jóvenes estaban en esa convocatoria de hecho se lesionaron a última hora como ha pasado en esta edición en el caso de Del Potro tampoco estaba operativo Milos Raunic que en principio iba a disputar aquella edición bueno todo eso hacía que un equipo con Rafa Nadal y Roger Federer en aquel caso con Sverev en su equipo parecía que Europa se iba a pasear pero no fue así y al final acabó ganando por un marcador más ajustado de lo que cabía esperar y de hecho ya hemos dicho que el Dios estuvo a un punto de obligar al desempate en la última jornada bueno pues Djokovic que besa por primera vez la Liverpool Cup también David Goffin que demuestra que pesa demasiado para él pero bueno él contribuyó con su puntito la primera jornada ganando su partido otro debutante ante el argentino Diego Schatzmann por el equipo del resto del mundo también ganó Kaidemun Ajaxok como decíamos un puntito en la primera jornada y es que los jugadores por reglamento están obligados a disputar un encuentro mínimo en individuales en las dos primeras jornadas Jeremy Sagdi que bueno ha estado ahí apoyando al equipo como reserva no estaba en condiciones de jugar más que en caso de lesión de alguien y ahí el Capi Bienborg que vuelve a saborear lo que es ganar un título como este un año después de la conquista de la Copa en el O2 Arena de Praga bueno pues esta es la imagen final con la foto de los campeones lo vamos a dejar hemos vivido tres días grandes de nuevo en la Lever Cup el año que viene nos vemos en Ginebra en Ginebra en Ginebra ¡Suscríbete!